Por acá tenemos lo que es el puente de diodos, fíjense, a esto se le hacen pruebas acá en medición de diodos, fíjense, ahí tenemos el símbolo de diodo y de continuidad, pero acá el tester nos da directamente a lo que es medición de diodos. Luego de haber colocado ya nuestro tester en medición de diodos, fíjense, esto se mide de la siguiente manera, esto el diodo se divide en dos partes o dos facetas, lo que es de ánodo a cátodo. Entonces tiene que mandarnos señal de un sitio, por lo menos de aquí, aquí, no marca nada, fíjense, ahí no nos marca nada, aquí tampoco nos marca nada, aquí tampoco nos marca nada, fíjense. Esta es la primera prueba que se le hace a un puente de diodos, entonces si voltean los pines del tester, ahí debería darnos una medición, vean, 444, aquí también debería darnos medición, si no nos da medición, esto está malo, señores. Entonces, 442, esto por los momentos está bien, y en la tercera, 441, quiere decir que el ánodo y el cátodo de esta parte de acá está bien, pero hay otras pruebas, para ser más exactos, hay otras pruebas que se le hacen por la parte de adentro, esto tiene uno, dos, tres diodos por aquí, y por aquí tiene uno, dos y tres diodos también. Entonces, a esto se le hace la misma prueba, señores. Se agarra desde aquí, se pone la punta en la parte de atrás del diodo, fíjense, allí, y se viene hacia la parte de adentro, ahí no debe marcarnos nada, pasamos al siguiente diodo, pasamos al siguiente diodo, que vendría siendo este, marcamos aquí, y marcamos aquí, tampoco debería marcarnos nada, fíjense, hasta el momento vamos bien, pasamos al tercero, que viene siendo este, la punta de atrás, y aquí adentro, fíjense, aquí adentro, hacemos la otra medición, y no hay nada. Entonces, ahora, volteamos la punta, hacemos la misma prueba, pero volteamos la punta, ponemos acá, lo cambiamos, pasamos para acá, y aquí tenemos una medición, vean, 439, quiere decir que este diodo está en perfecto estado, pasamos al siguiente, acá, medimos, 440, y pasamos al tercero, y medimos, y nos da 440. Esta parte de los diodos, por este lado, está buena, entonces, ¿cuál es la otra? Medimos los otros diodos, que están aquí, en la parte de arriba, le hacemos la misma prueba, señores, de aquí, para acá, tenemos medición, 516, pasamos al otro, 514, y pasamos al otro, medimos, esperen, ahí está, 512, ahora, la última prueba, se voltean nuevamente los pines, y se prueban nuestros diodos, por la parte de adentro, aquí no nos debería marcar nada, este diodo está en perfecto estado, lo cambiamos al otro lugar, al siguiente diodo, acá, y acá, no nos marca nada, pasamos acá, al último diodo, y acá, fíjense, está, este puente de diodos, está en perfecto estado, señores, ya ustedes, haciendo, este diagnóstico, con este tester, que tienen aquí, y todo está funcionando, en perfecto estado, y aquí,